¿Qué creen amigos? Bueno, los saludos de aquí en la oficina de Ditraja. Buenos días a todos, bienvenidos acá a esta cápsula. Bueno, ¿cómo meten las cápsulas en la noche? Pero hoy ya estamos de día, por eso digo buenos días. Y los quiero invitar a que me acompañen a esta cápsula porque les voy a dar una sorpresa. Me invitaron a un lugar donde hay muchas mujeres. Y ustedes se van a dar cuenta que tan interesante se puso. Lo único que les puedo decir es que la pasamos de lujo. Disfruté mucho que me hayan invitado. Y disfruté de que se me acercaron muchas mujeres. De repente como que me piscaban la ponte y me agarraban a besos. Y muchas cosas que... ¡comine! ¡Y a ver! ¡Es verdad, no! ¡Eso es que nos va a dar una copadrina de luna! Y en la secundaria es que es una abuela. En la secundaria empieza a ir a mayo para que se nos va a dar. ¡Estás desvelado! Desvelado pero contento que me hayan invitado. Quiero hacer un video este video. ¿Ya es en el canal? ¿Pueden ver más? Que nacimos medio locos y... ¡Ah! ¡Achú! 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 ¡Muy mi mío! ¡Achú! ¡M Mageкра! Y me siento muy feliz de estar aquí Porque cada festeño un día las Madres ...los tres años que yo estuve aquí ... me la pasé cantando ¡Tenés ser un espero en la woolen sean! ¡Y así dependency ahora de las Madres criaturas! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer una tocada aquí en la secundaria 10, con la atractiva de motorex, autopadrino ¡Gracias!